Ok, de los corridazos, 100% al estilo de Los Zutanos Ya por nombre, el joven especial, márcale compa, Alex El corrido que yo les voy a cantar es con joven especial No le gustan los problemas, pero él se da a respetar No lo hagan enojar Mi familia es mi mayor bendición Mis padres y mis hermanos, mis sobrinos adorados Los llevo en mi corazón Yo le doy gracias a Dios Y en la chamba ahorita todo marcha bien Los gentes siguen comprando, la merca sigue rifando Venga, a mí les contaré En puras vacas de a cien La humildad y honestidad en este jale Te pueden abrir las puertas si quieres ver progresar En esta vida que llevo, tengo claro Más de Alemania, qué fuerza mi cerebro al cien está Y nunca me ha de fallar Me gustan autos casi con manejar Una por ciento cincuenta con música de Chalino A gusto en el boulevard Pero que sea el culiacán Toca descanso y es hora de festejar Que vengan grupos norteños Una banda, los cierreños Corridos quiero escuchar El centenario pa' empezar Mi nombre yo no les puedo mencionar Mejor les dejo una clave Como Tony Montana, tranquilito me verán La vida hay que disfrutar La humildad y honestidad en este jale Te pueden abrir las puertas si quieres ver progresar En esta vida que llevo, tengo claro Más de Alemania, qué fuerza mi cerebro al cien está Y nunca me ha de fallar Ahí quedó el corridazo, compadre Los Sutanos, el joven especial Ánimo Matiro Plevada